Hago lo de las miras ahora, es que a lo mejor me van a reportar si hago lo de las miras Prometéis que si me pasáis las miras, me prometéis, no voy a leer el chat, si vais a pasar miras no voy a leer Me va a costar mucho leer el chat porque va a haber solamente puros códigos Pero es que creo que si me pasáis miras, posiblemente me van a banear Venga, vamos a probar miritas, espero que las miras no sean troll ¿Qué es esta mira? Oh, ¿esta mira? ¿Es el ojo de reina? ¿O es un ojete? ¿Por qué es un ojete? Esta mira, un poquito torcida, ¿no? Vale, rebota eso ahí Hostia, ¿pero dónde va la mira? Estoy dando al círculo Vale, la mira no va por donde está el círculo cerrado, ¿verdad? O sea, va por el medio más o menos, ¿verdad? La mira O sea, el círculo está como inclinado a la izquierda Es un ano, ya me gustaría que fuera un ano Pero es cuqui, es creativa, es guay, me gusta Joder, comí una verga Vale One hit, nice Well played, guys Bien, otra mira, otra mira Otra mira, me gusta esta mira Muy creativa Ah, una mira Una mira normalita, tranquila, sin trolear Bien, me gusta esta mira Me gusta esta mira Ey No está la por detrás mía, ¿no? ¿Buena? No está la por de aquí No está por ahí en medio One hit, last hit ¿Quieres ver una mira? Ah, no No, a ver, ¿qué mira pongo? Venga, vamos a probar la de Danel Una mira puntito Me gusta esta mira, ¿eh? Es un puntito Tranquilo Calmado Sosegado No estoy viendo miras troleadas Me gusta Me gusta cómo os comportáis, coño Miras así Mira penosa Mira penosa No, una mira One more, one more Vale, lo rebota ahí Toma, me lo llevo Me lo cargo Me lo chungo Me lo coño Otra mira puntito, ¿eh? ¿Os gustan los puntos o qué? Hostia, esta mira se mueve y todo No me he percatado Pero esta mira se mueve Cuando tú te mueves, se mueve Me gusta Es un puntito que se mueve Cuando tú vas moviéndote Está guay O sea, es un puntito Y cuando tú shifteas Es un cross Dios, pero qué currada No está esta mira Es b, 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 b Vale, pues esta mira Otra de puntos Pero qué Ah, pero esta es la misma, ¿no? O no Es casi la misma Como movimiento Y me da, tío Pero si es que no me estaba dando Malvato Ahora Otra mira del punto Pero si la misma Son todos iguales, coño Si sois iguales No, me da, tío Me da, tío No, no, no Queda un enemigo Solo queda un jugador Quedan diez segundos Sorry Ah, mira Esta mira Chiquita Pequeña No sé Ni casi se ve Ni casi se ve Esta mira Pero me gusta Porque ya no me gusta Oh ¿Y esta mira? Pero ¿y esta mira Tó rara? Hostia No, pero que es grande Que la mira es grande ¿No veis por los lados? Mira Hay una raya Por los lados Qué locura Eso va para allá Esta va para allá Esta va para allá Me cago mi madre de abuela Hostia, le he dado Alguien He dado a alguien, eh He dado a dos personas Otra mira de punto Mira, la mira de punto Me lo voy a pasar Por el chochone Ay, mi mal Embragas, tío Una vez de ruido Voy a pasar por aquí Voy a pasar por aquí Lo veo un poco complicado, eh ¡Que mi abuela, embragas! ¿Por qué piqueáis? Pero esta mira Ya la ha probado Esta mira Esta mira ya la ha probado Mamá, chingole Bueno, esta mira Al menos se mueve ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Dios! Vale, le he dado a ese ¿Vale? ¡Joder! Hemos ganado con esta mira De mierda Tiene que ser Tío, siempre gano Con miras de caca Y luego con unas miras De culo Caca, nardo Pelo, pedo, pedo Pis Es un huevo Mira, esta mira Esta mira está como achatada ¿No? Por los lados Está achatada Mira, está achatada Por arriba y por abajo Me gusta esta mira Es muy rara Vale, la he cogido ¡Ah! ¡Cómo me ha dado! ¡Toma este puto flash para ti! ¡Y este también de regalos! Me voy por atrás Bueno, pues Lo he intentado, la verdad Me lo spameas 40 cosas Pero no funciona ¡Uy, basta! Mira, qué guapo esta mira Dios mío Es raro la mira Pero me gusta la mira, eh A mí te digo que estoy trolleando Ya, con la mira Hay tantas ¡Uy! ¡Hostia! La mira de Navidad Esto para Navidad Está de puta madre La verdad A ver Esto un poquito Papá Noel Backside ¡En serio! ¡Me tienes que dar! ¡Es impresionante! O sea, es impresionante ¡No puede ser más impresionante! ¡We'll play! Dios mío Esta mira Mamá chingoles Ah, esta mira Es el ojo de reina, ¿no? Esto sí El ojo de reina ¿Cierto? Está guapísimo Esta mira, en verdad O sea, me ocupa toda la puta pantalla O sea, no le veo al enemigo Pero está bien ¿Me he partido las piernas? Sí Me he partido las piernas Como me vea Me ha visto, tío Es espectador el cabrón Es que, tío Me van a insultar Es que lo malo de esto Es que estamos perdiendo Y como estamos perdiendo La gente se va a enfurecer Con las miras que me he puesto Y posiblemente Que me baneen Siempre pierdo Cuando me van No veo, tío No veo Hostias ¿Buena? Hostia, tengo que ir por detrás, ¿no? Hostia ¡Hola! He matado a una persona Con esta mira Que no me he visto nada Hay flashes que dices ¿Pero por qué puseas? ¿Hay flashes, tío? Que dices No entiendo Buah, esta mira Me ha gustado más esta mira He pegado más mochas Con esta mira Que con otras miras Que he jugado Con mi puta vida Ay, me gusta esta mira Sí, también Es como No la veo bien Pero es como Una florecita, ¿verdad? Ah, pero, pero Está ahí Está delante mía Está delante mía En front of me They're gonna push They're gonna Le estaba viendo Y la última mira Porque creo que puede ser La última Dios, la mira Dios Si se abre la mira Es lo malo, tío Me cago en la puta Es cookie, ¿eh? La mira Es como Tiene una carita De De pepo Pepo Simple Pepo simple Me gusta la cara Pero Con esta mira Creo que me van a insultar Qué suerte que la gente No habla mucho aquí Pero Me van a insultar Qué suerte que se terminó La partida Qué suerte que no habla Ninguno, tío Qué suerte que no habla Ninguno Bueno Hemos subido Y bajado El inmortal Ha sido impresionante Y bajado el inmortal Por las malditas Fucking mierdas Y por trolear ¿Quién me manda Trolear Con estas malditas Fucking mierdas? ¿Lo podríamos haber ganado? Sí I don't really Want to live No I don't really Want to live This whole town Is broken And that I can see But I left the debt With my heart On my sleeve The present I made I keep What I with I put What I find What I have I'm Gracias por ver el video